Dios es el signo de una vida distinta de cristianos y de Dios. Dios es el signo de una vida distinta de cristianos. Dios es el signo de una vida distinta de cristianos. Dios es el signo de una vida distinta de cristianos. Dios es el signo de una vida distinta de cristianos. Gracias por ver el video.